Atención, Germán Londoño la asombra de Nicolás Petro citado a declarar. Según los Chas de Day, hacían lobby juntos y movían dinero en efectivo. La citación la hizo la Fiscalía para el jueves 12 de octubre. Londoño es uno de los hombres de confianza del hijo del presidente Gustavo Petro. En varias ocasiones lo acompañó a Bogotá a reunirse con ministros y actos funcionarios. La Fiscalía General de la Nación citó declarar a Germán Londoño consideraba la mano derecha de Nicolás Petro. Londoño es una de las piezas clave en el proceso que se adelanta contra el hijo del presidente de la República por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pues, según los Chas revelados por Day Vásquez, espareja a Nicolás Petro movían grandes sumas de dinero en efectivo. En la entrevista exclusiva de Day Vásquez con la directora de semana Vicky Ávila contó que una vez vio cómo Londoño hablaba abiertamente de la plata con Nicolás a través de un chat de Telegram. La conversación decía, dos puntos, ya nos va a entregar 300, reveló Day. Yo quedé, ¿cómo así 300? Iba a entregar 300. Entonces Nicolás le decía, a Germán, coge 100 para ti, cogemos para una oficina y el resto me lo entregan a mí, afirmó ella. En ese momento, Day le rectamó a Nicolás por no contarle sobre ese tema. Hay más episodios en los que el rol de Londoño queda en evidencia. Por ejemplo, el 17 de junio del año pasado, los días antes de la segunda vuelta presidencial, Nicolás le pidió a Day sacar un dinero urgentemente e incluso planteó que la plata la movieran en un carro del papá de Day. Ella, angustiada y ante el temor de que fueran sorprendidos en un retén, le dijo a Nicolás que acudiera a Germán, su amigo y hombre, a la sombra. Dile a Germán, le pidió. La otra acción, en medio de la angustia, fue Camilo Burgos, primo de Nicolás, también cercano a Londoño. Este último de hecho tiene fotografías en su Facebook con Burgos y distintas personalidades. Cuando Vicky Ávila le preguntó a Day sobre quién es Germán, ella respondió, su amigo. Él es el que está manejando absolutamente todo a Nicolás ahora. Él está manejando toda la plata que le entra a Nicolás. Según varias fuentes consultadas por semana, Londoño era además la punta de lanza del lobby de Nicolás en distintas entidades. Ayudaba a conseguir citas, las fotos así lo comprueban. El mismo Londoño compartía imágenes de sus encuentros en sus redes sociales. Hay registros con la ministra de Salud, Carolina Corcho, con el canciller, Álvaro Leiva, con el ex ministro de Educación, Alejandro Gaviria, con la ex ministra de Deporte, Marisa de Lurrutia, con la ministra de Agricultura, Cecilia López y con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. También tiene fotos con el presidente de Chile, Gabriel Boric, con el abogado, Miguel Ángel de Río, con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y hasta con el cantante vallenato, Poncho Zuleta, acompañado de Nicolás. Semana conoció que Londoño se metió de frente en la campaña. En un momento, su lobby era tan intenso que convocó a reuniones sobre las cuales, al parecer, Nicolás no estaba enterado. En una época, Diana advirtió a su entonces esposo que eso le parecía extraño e inconveniente. Pese a eso, Londoño manejaba todo tras bambalinas.